Y el plan de Trump de mano dura en la frontera ya tiene sus primeras víctimas. En un recorrido por la línea fronteriza entre Arizona y Sonora, nosotros encontramos a los primeros inmigrantes deportados después de la orden de reforzar la seguridad y construir un muro. Edgar Muñoz se encuentra en la línea fronteriza donde platicó con ellos. Edgar. Así es, José. Por esta valla fronteriza se da el contacto humano de las familias inmigrantes separadas. Como puedes ver, en este momento en medio de esas vallas se ven las caras, se tocan sus manos, pero también por esta valla y por donde no hay muro, por día se detienen de 80 a 100 personas. Y a pesar de todo esto, de las advertencias de Trump, continúa el flujo fronterizo. Vamos a verlo. En la línea fronteriza de Nogales, Sonora, esperan los primeros deportados del presidente Donald Trump para volver a cruzar. Ahí conocimos a Edwin Álvarez y su esposa, quienes fueron deportados ayer. Este sueño que se acabe, que se acabe para siempre. ¿Por qué? Hay que darles ese gusto a estos gringos. ¿Los molesto? Me molesto porque cuando entran a nuestro país uno los recibe bien, pero cuando uno quiere a su país... Los miran como perros, lo tratan mal. ¿Y qué pasó? ¿Me agarraron? ¿Te agarraron dónde? ¿En el desierto? ¿Aquí cruzando? ¿Cuándo te agarraron? ¿Ustedes tienen como cuatro días? El tío de Roberto llegó desde Puebla a la frontera para desanimarlo y que no vuelva a cruzar. Yo pienso que ya no, porque es muy difícil. ¿Está muy riesgoso ahorita? Sí, no, si hubiera comandes, pues a lo mejor sí, pero ahorita ya no, o sea, se puso muy difícil. Gonzalo Escobar llora del dolor por las profundas heridas en su espalda, una chispa de una fogata lo quemó mientras dormía junto al tren. ¿Por qué regresar? ¿Qué tienes pendiente en Los Ángeles? No, pues, tengo familia. ¿Tienes hijos allá? Sí. ¿Cuántos hijos en Los Ángeles? Pues hay, son dos hembras, dos varones que están allí. ¿Y ahora con Trump cómo la ves? Pues, está bastante difícil porque la verdad es que, pues, no quieren los inmigrantes. Pues, siete por todo, completo. Daniel Ramírez permaneció siete años en la cárcel de Arizona por traer droga en su auto. Ayer, lo sacaron de Estados Unidos. De hecho, esta es la camisa de la prisión del Estado. Nomás que el pantalón lo cambié porque estaba un poco muy grande. Pero sí, sale uno con esta camisa. Pese a todos los obstáculos y las advertencias, la mayoría de este grupo de inmigrantes insiste en volver a cruzar la frontera a Estados Unidos. En Ogales, Arizona, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.